Hola, soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer unas costillas de cerdo fritas con salsa agridulce. Ya veréis que fácil y que ricas salen. Es cocina manual, perdón, cocina guiada. Entonces tenemos la receta en nuestro planificador. Necesitamos costillas de cerdo troceadas, nosotras las tenemos ya troceadas. Necesitamos 50 gramos de salsa de soja, agua, una yema de huevo, pimientos, una cebolla, dos pimientos variados. Nosotros tenemos un verde y un amarillo, pero puede ser un verde y un rojo, un rojo y un amarillo, ¿vale? Da igual, mientras que sean variados, lo de cada color. Necesitamos también aceite, azúcar, vinagre de arroz, tomate y sal. Bien, pues vamos a empezar a cocinar. Y nos dice que coloquemos un bol sobre la tapa del vaso y pesemos las costillas. Nosotros ya las tenemos pesadas en el bol. Siguiente, hay que añadir al bol los 50 gramos de salsa de soja, que la tenemos aquí. Vamos a echar la salsa de soja. Siguiente, 10 de agua. El agua no la tenemos pesada, pero vamos, es una poquita. Siguiente, tenemos que añadir la yema del huevo y cucharada y media de maicena. Nosotros tenemos la maicena aquí, echamos una y media. Y dice que mezclemos muy bien con las manos. Entonces vamos a coger las manos y vamos a mezclar muy bien la yema del huevo, la soja y la maicena. Vamos a mezclarlo todo. Así. Bien. Siguiente. Vamos a meter en el frigorífico durante 30 minutos. Tenemos la cebolla y los pimientos cortados en trozos, ¿vale? Vamos con esto. Al frigo media hora. Bueno, pues ya ha pasado la media hora y hemos sacado las costillas. Vamos a ver. Y nos dice que pongamos en una sartén honda aceite a calentar. Que colocamos las costillas en una bolsa y añadamos el resto de la maicena que nos queda, ¿vale? Vamos a poner las costillas. Vamos a poner las costillas. Tienen que ser escurridas, entonces no tenemos que echar la salsa que nos queda abajo en el bol. No hay que echarla. Añadimos la maicena que tenemos aquí. Y nos dice que cerremos la bolsa y la movamos para rebozar las costillas de manera uniforme. Entonces, vamos a cerrar la bolsa. Así. Y vamos a moverla para que la maicena se distribuya bien y las costillas se regocen bien por todo. Bueno, yo creo que más o menos ya se ve la maicena, la harina bien revuelta. Bien. Siguiente. Tenemos que freír las costillas, quitarlas, dejarlas en papel de cocina y freír la cebolla y los pimientos en el mismo aceite que hemos frito las costillas. ¿Vale? Y vamos a reservarlo todo junto. Entonces, lo que voy a hacer va a ser freír las costillas y eso. Y ahora seguimos. Bueno, pues ya tenemos fritas las costillas. ¿Veis? Tenemos fritos los pimientos y la cebolla. ¿Vale? Y dice que lo reservamos todo. Pongamos en el vaso 30 gramos de azúcar. Ponemos el azúcar. Siguiente. 30 gramos de vinagre de arroz. ¿Vale? Siguiente. 50 de agua. Anda, que me la digo. Espera un segundito. Vale. 50 de agua. Siguiente. 30 gramos de tomate. 30 gramos de tomate. A ver que es poquito, no nos pasemos. 30 gramos. 30 gramos. Y sal. Dos o tres pellizcos de sal. Siguiente. Colocamos el cubilete en la tapa. Tres minutos. 100 grados. Velocidad cuchara. Nos va a cocinar lo que hemos puesto en el vaso. Bien, pues ya está. Le damos al siguiente. Dice que añadamos las costillas. Bien. Vamos a poner las costillas. Siguiente. Añadir los pimientos. Y la cebolla. Siguiente. Colocar el cubilete en la tapa. 5 minutos. 100 grados. Velocidad 1. Con el giro inverso puesto. Ya sabéis que va a ser cocina guiada. Ese pone el giro inverso solo. Vamos a cocinar las costillas. Bien, pues ya está. Le damos al siguiente. Y nos dice que sirvamos inmediatamente. Vamos a ponerlas en una fuente. A ver que tal están. Olé. Buah. De maravilla. Qué bien huele. Bien. Pues ya está. Vamos a ver. Mirad. Qué pinta que tiene. Y lo veo que huele. Buah. Bueno, pues ya veis que facilitos son de preparar las costillas de cerdo fritas con salsa agridulce. Una receta sencilla, fácil. Ya veis. Como os digo siempre. Recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día. Que os suscribáis. Que le deis a me gusta. Y como siempre, ideas, sugerencias, consejos, recomendaciones, no sé. Cualquier cosita que se os ocurra, nos lo dejáis en comentarios, ¿vale? Chao. 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 Gracias.